Pon tus metas en lo alto en Cumbres Britania, fraccionamiento residencial privado con casas de 2 y 3 niveles. Te invitamos este domingo 29 de octubre a nuestro gran evento. Conoce su equipamiento de primer nivel con alberca, casa club y más. Cumbres Britania, un desarrollo residencial de casas Haber.